Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Quería agradecerles porque ya somos 250 mil suscriptores en mi canal de cocina. Muchas gracias por siempre darle like, comentar y compartir mis recetas. Eso me ha venido ayudando bastante para poder crecer. Para los que no saben, este canal empezó siendo vlogs. Yo estaba compartiendo mi vida aquí en Inglaterra y luego hice el cambio para poder enseñar recetitas de cocina. Ya estoy a punto de compartir 500 recetas de cocina en este canal y parece que a muchos de ustedes les gusta lo que les enseño. Para todas esas personas que les gustan mis recetas y también que han comentado que quieren apoyar mi canal, quería contarles que YouTube ha sacado una opción de membresías. Ahora que tengo esta opción en mi canal de YouTube y quieres ser miembro y apoyar mi canal, puedes hacerlo. Y bueno, eso va a significar que estás apoyando mi canal y obviamente que estás contribuyendo a que mi canal Cecilia Tupac siga creciendo y expandiéndose por todo el mundo. Para los que no saben, este es mi trabajo a tiempo completo. Estoy todo el día cocinando, compartiendo reels, grabando para ustedes. También yo vendo cursos de cocina peruana, pero todos son virtuales, puedes llevarlo estés donde estés en cualquier parte del mundo. Y bueno, si no puedes ser miembro, no te preocupes, compartiendo, dándole like, comentando, también ayuda muchísimo. Para los interesados, los que quieren ser miembros de mi canal, voy a dejar toda la información en la cajita de descripción de este video. Y nuevamente, gracias a todos por cumplir este sueño que he tenido siempre de que mi canal siga creciendo. Nos vemos y chao.